Es mi alegre melodía Es mi vida hecha canción Es la paz y la alegría En mi mundo, en mi mundo de ilusión Cuando siento sus caricias Echo mi alma a volar Como alegre la idiota Que se pierde, que se pierde por el mar Por su ausencia me desvelo Sin él no puedo vivir La cosa pierde en sentido Cuando no estás, cuando no estás junto a mí Este amor Que estremece mis sentidos Que acelera los latidos de este loco corazón Este amor Es como un cuento de hadas Donde vivo ilusionada Y en un mundo de color En un mundo de color Nada le pido a la vida Con él me siento feliz Del mundo me sobra todo Desde que lo, desde que lo conocí Camino sobre una nube Cuando me hablan de amor O me besa locamente Con desmedida Con desmedida Con desmedida Pasión Este amor Que se hace grande Cada día Más y más Por mucho amor Por mucho amor Que le entregué Se vuelve a Se vuelve a Se vuelve a multiplicar Este amor Que estremece mis sentidos Que acelera los latidos de este loco corazón Este amor Es como un cuento de hadas Donde vivo ilusionada Y en un mundo de color Y en un mundo de color No Se vuelve a... ... ... ... ...